Más al cuello, más al cuello. Según investigaciones de la Fiscalía, los sujetos detenidos transportaban ilegalmente personas hacia Estados Unidos, cobrando hasta 12 mil dólares. Dos detenidos fueron identificados como Julio César Gómez y José Francisco Centeno, este último detenido en la colonia Barrio Nuevo, en Santa Ana. La Fiscalía los identificó como los líderes de esta estructura. La investigación inicia a principio del presente año, ¿verdad?, logrando establecer la participación de esta estructura que principalmente operaba en los departamentos de Aguachapán, Santa Ana, San Salvador, La Paz y San Miguel. Los delitos que se le atribuyen son el tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas. Durante el operativo se allanaron viviendas, hoteles y restaurantes. Para ello se contó con la intervención de un canino de la División Antidrogas de la Policía Nacional Civil. Los departamentos de Santa Ana, San Miguel, La Libertad y La Paz fueron algunos que estuvieron en la lista de este operativo. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.